¡Suscríbete! ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer con este corazón destrozado? ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer con este corazón destrozado? Un pedazo de mi vida se me ha ido para siempre Un pedazo de mi vida se me ha ido para siempre Estar triste, triste está Nuestra casita que dejaste Estar triste, triste está Nuestra casita que dejaste Faltas tú, ya no estás en nuestras horas de compartir Faltas tú, ya no estás en nuestras horas de compartir No puedo correr para abrazarte y decirte te quiero Y explicarte lo mucho que te extraño Para ti, hijo Perseo William se las corte en el cielo Jamás podré olvidarte Mi pequeño guapo gorilazo Jamás podré olvidarte Mi pequeño guapo gorilazo Vivieras en nuestros recuerdos Pedacito de mi vida Vivieras en nuestros recuerdos Pedacito de mi vida Te extrañamos tanto Nos haces falta Desde donde estés Guíanos siempre Te extrañamos tanto Te extrañamos tanto Nos haces falta Desde donde estés Guíanos siempre Música 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 Gracias por ver el video